Efectivamente, me encuentro aquí, en este hondo basural, para presentarles el primer campeonato de deportes cochinos que se lleva a cabo en nuestro país. Los invito a ver el sucio compacto que hemos preparado. Los jueces otorgaron puntaje máximo al clavadista Greg Longani por sus excelentes zambullidas en el inodoro. Qué cochinada, ¿no? Yo le doy un 8 y lo felicito. Marque opción 9. Reñida estuvo la carrera de patinaje sobre cáscaras de plátano. Al final, la victoria fue para el mono aluminio, quien tiene una larga experiencia en este tipo de competencias. En la domadura de Guarenes, el gran vencedor fue Ricardo Cerumen. Observen con qué maestría y habilidad logró dominar al rabioso rodeador. Y así, con mis nuevos amigos me despido. Eso es todo por hoy, y no se pierda la próxima edición de Deportes Cochinos, donde tendremos esquí sobre caspa y buceo de alcantarilla. Mi nombre es Tennyson, y no Edison. Oh, perdón.